Gringo también. Gringo, que registró, que es uno de los pioneros del color, realmente, ¿cierto? Y sus fotos son icónicas, y Germano contaba ayer que... Sí, de hecho es como el conjunto de fotos más caro que se ha vendido en la historia. Y fue como el primer fotógrafo que empezó a fotografiar en color y la cotidianidad y lo elevó a un punto que pueda llegar a ser considerado como arte. Porque hasta ese momento, como la fotografía de color era como para snapshots y fotos familiares y cosas así, y él sintió que era un medio que representaba muy bien lo que estábamos viviendo, lo que estábamos viviendo en ese momento. Cuando hablamos de ese tipo de fotos, digamos... Ah, no, 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 no. Ese tipo de fotos, nosotros las dos las consideramos documentales, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa y por qué se vinculan a este tipo de cosas? Porque las dos son fotografías, registran la realidad, las dos hacen un análisis de la realidad y las dos son como experiencias subjetivas del autor. A pesar de que esto sea un hecho noticioso y que pertenece al interés de un medio también, eventualmente con el machacar del tiempo y guardar archivos se va volviendo una experiencia no solamente del momento, sino que también hace parte más trascendental. Sí, pues porque en este momento no está bordo y eso fue en 1999 y puede pensar en el desembarco de Normandía o en muchas cosas así. Perdóname, yo les pregunto, pero la fotografía documental no es periodística, pero una periodística puede ser documental. Sí, pero las líneas son un poquito tíos y eso va a poner nuestra distribución. Porque la periodística está la producción de las personas que la hacen por un directo y medio o alguien independiente la pueden ver, ¿cierto? Y se puede llegar a convertir en documental, mientras que lo documental no es periodístico. Ya tiene una línea específica. Digamos que no es tan inmediato, puede ser periodístico en el sentido... En principio, pues. Exacto, digamos que no es tan inmediatista, incluso vos puedes coger un documental y hacer, no sé, un reportaje, no sé, no un reportaje, sino digamos al tiempo lo puedes publicar en un medio que puede ser como noticioso. Entonces, o sea, las líneas son bien difusas, pero digamos que para diferenciarla y para facilitar más las cosas como, digamos, como el fotoperiodismo, más en cosas como inmediatas, ¿cierto? Esto es casi, ah, bueno, esto es, bueno, yo no voy a hablar de casi, pero esto ejemplifica mucho lo que acabamos de decir, porque es tu pregunta. Susana Nicelas, en 1978, fue súper interesada por la Revolución Sandinista en Nicaragua. No sé si ustedes saben que la Revolución Sandinista, uno sabe que la Revolución Sandinista, Sandino, que de hecho es un álbum de Clash. Eh, Sandinista, sí. Eh, era un líder, ¿cierto? En nicaragüense que dijo, yo ya no quiero más la invasión yanqui en mi país y voy a librarme de todos estos dictadores puestos por la CIA en mi país y vamos a liberarlo, ¿cierto? Eh, entonces me hice la super especialidad porque había llegado tarde a la Revolución Cubana, digo, yo no llego tarde a esta. Y dijo, y se fue para Nicaragua a documentar la Revolución Sandinista, ¿cierto? Pero, ella llegó súper impresionada, nunca tuvo un proyecto real, simplemente fue registrando las cosas como le sucedían, las revoluciones sociales y todo eso. Entonces, esta foto la tomó en una lucha pues como de una balancada contra el ejército nicaragüense y se volvió una de las fotos más simpónicas de la fotografía. No sé si ustedes vieron como las 5 fotos más importantes de Times, Second Times. Sacó como si la lección satán, sacó un artículo del asiento, un poco más, cosas importantes. Si ustedes ven bien, el tipo, pues de hecho tiene una corgueta como la de la Cigabara, un crucifigo y latino, y una botella de Crips. ¿Cierto? Prendida. Prendida. Entonces, lo que hace pues es toda una psicología de la Revolución, ¿cierto? Entonces, como esta pelada, ahora, pues esta pelada ya no es pelada. Es la señora, realmente. Susana Meisela, sí, ya tiene muchos años. Y se ha vuelto uno de los libros más icónicos de la fotografía documental en general, ¿cierto? Lo que en principio fue el registro de una revolución, se convirtió en el registro histórico de un momento, pues, de la revolución sandinista. Y, pues, ella logró entrar a momentos muy íntimos también de la revolución. Y eso ha trascendido, pues, barra de la sociedad. También, no sé, algo importante que me parece de resaltar en este caso. O sea, ella fue sin ningún assignment de nadie. O sea, fue como para entender lo que estaba pasando y para documentarlo por iniciativa propia. Y lo que quería era como ver y entender el lado humano de esta gente que estaba podrida de todo lo que estaba pasando. Entonces, ahí como que se pudo conectar con la gente y meter en los lugares en donde, bueno, estuvo y tenía que estar. Y sí, todo se basa como en un lado muy humano. Exacto. Incluso, pues, obviamente esto es un abrebocas. Pues, esta foto, en realidad, búsquenlo. Búsquenlo porque esta, o sea, este trabajo documental es impactante. Yo quería, pues, lo que me estoy imaginando también. Pero, pues, decías ahora, yo no sé si es así, pero tú sabes. Pero yo creo que tuvo que haber un diálogo previo entre ella y ellos. Sí o qué. Como que alguien conversando también. Sí, claro. La fotografía, eso es algo muy importante que... Sí, es chévere que lo mencionas. Sí. Ah, necesita empatía. Y no solo, y no solo, o sea, es que acá se vive. No solo con fotografía, también en cine. Acá vos para empezar a meterte, digamos, en un contexto, en un barrio, lo que sea, tienes primero que hacer un acercamiento, ¿cierto? Entonces, digamos que esos acercamientos empiezan a ser como de las cosas más importantes. Vos vas, donde el duro, como sé, ejemplo acá en Medellín. Ve, vamos a hacer esto, esto, se puede, te dan vida libre, todo bien. Y, digamos, lo decimos, pues, también como por amigos que han rodado y les ha tocado, obviamente, subirse hasta el morro a hablar con la gente. Y, normalmente, digamos, como muchas veces se atemoriza, pero como pensaría que es muy imposible, pero en realidad, sí, háganle. Y creo que también eso es como algo que diferencia bastante la fotografía documental del fotoperiodismo. En general, el grupo del fotoperiodismo muchas veces va como con su equipo de camioneta de, no sé, colombiano, lo que sea, llega, hace la foto. En Barcelona somos los primeros en llegar. Sí. Llega, hace la foto y se va. Ah, muy bien. Y la foto como que sale en todas las portadas, todo lo que sea, pero nunca puede llegar a una intimidad como de verdad profunda, porque no se conecta con la gente. Y en estos casos, o sea, que ella la primera vez tuvo como seis semanas, y entonces volvió y estuvo como un par de meses más, ella seguramente conocía a él y conocía a toda la gente que lo rodeaba. Entonces, podía estar en un lugar que los medios en general no están. ¿Es un documental? Sí. Pero sí, eso como más de adentro. Hay otras que tienen, por lo tanto, es un reportaje, el documental también puede ser de alguna manera comercial, ¿cierto? Hay muchas, la Unesco, la Unicef, Pan Colombia, ONG, si, Pan Colombia lo puede hacer. Mandan a hacer reportajes documentales, esto es el caso, es un fotógrafo que pertenece a una agencia de documental que se llama Siete, ¿cierto? Siete fotos, en números, si los quieren buscar, está Siete en números griegos. Sobre y químicos. Y es un trabajo que nunca nos va a hacer sobre la situación económica de Madagascar, esos son los pescadores en Madagascar. Sí, básicamente, que viven de eso y él como que hizo esa fotógrafa ahí como poética como para los afiches de la Unesco. Bueno, eso es un trabajo de Mariana. Eso también fue un proyecto como que empezó con algo un poco más periodístico sobre sus desaparecidos en Colombia y yo me involucré mucho como con un grupo de señoras que buscaban a sus desaparecidos y se volvió un proyecto más a largo plazo. Y estuve como un año con ellas puenteando todo lo que podían para buscar sus desaparecidos y ahora está publicado en la media vida. Y eso también es como un ejemplo de algo que empezó como algo periodístico, o sea, fue un assignment como de un día, pero el tema como me tocó tanto que al final siguió y es un proyecto documental y muy relacionado a mí como persona que lo ve y lo cuenta. Bueno, Leyes, donde hablábamos, Tayan Argus es una fotógrafa que de hecho nunca hizo una serie pero su trabajo entero se considera, pues es legendario, tiene un libro que se ha hecho reeditado como 17 veces. Es el único libro que ella ha hecho, a 982, pero ese es el tema importante. Tayan Argus era una fotógrafa sobre la que se basó una película que actúa Nicole Kidman que se llama Furr, yo no sé si ustedes la han visto. ¿Cómo se llama? Furr. Tayan Argus se divorció de su esposo que era fotógrafo y se dedicó a fotografiar los freaks de Nueva York. Sí, digamos que las personas no tanto corrientes. Sí, diferentes de la sociedad normal. Es súper contemporánea a William Anderson, pero William Anderson documentaba como él, Wyoming. Sí, también como los montanios. Rural, los montanios, sí, él también documentaba como a los clics de la generación. Nosotros estamos, eso, nosotros lo diferenciamos de eso, también son tragos que tienen un poquito más de contemplación, ¿cierto? cuando se trata uno también puede al documentar desligarse de toda la noticia, de una situación que haga parte de un evento, ¿cómo se dice? Sí, de la actualidad, básicamente. Y que puede ser como sobre la reflexión de un tiempo. En el caso de Egersoll, como por medio de lo mundano y en el caso de Egersoll, de las personas que salen como de la norma social. Y en este caso es un proyecto de libro también que queremos publicar con la media vida de un fotógrafo bogotano, Julián Mejía, que es como su interpretación del mundo asimétrico como él lo ve. Bueno, esta es una de las fotos dentro del proyecto y eso es como que él está documentando su vida, pero nos está mostrando su perspectiva desde su punto de vista. Exacto, y en realidad es un trabajo demasiado introspectivo, demasiado cultural, pues que en realidad es más como el lado artístico, pero que en su conjunto obviamente te dice algo y se considera pues como un documental. Bueno, entonces ya llegando como a los medios de difusión y bueno, uno muchas veces tiene un montón de trabajos, tiene un montón de fotografías y bueno, las tienes ahí y yo quedando con eso, ¿cierto? Entonces uno muchas veces se ve como limitado, mucha gente no sé, publicará en Flickr en Facebook, tendrá su Instagram, su Instagram, que obviamente es una herramienta en estos momentos súper poderosa, súper poderosa, pero entonces venimos acá también como a compartir de lo poco de lo que nosotros sabemos de la difusión y vamos a empezar entonces con Blink. Blink es como una plataforma especial para para el mundo creativo de contar historias visualmente, contar historias en general y conecta como a fotógrafos, escritores, videógrafos de todo el mundo o por esta plataforma que se puede bajar como al celular y uno va cambiando, va poniendo como su lugar donde está su locación. Aquí hay que explicar una cosa, que es, el mundo de la fotografía en los grandes medios funciona como en jerarquía, ¿cierto? El fotógrafo es la parte creativa, ¿cierto? Pero en muchos lugares pues sí, también los videógrafos, los conductores de drone son los creativos de cada cosa, pero nada funciona si no es contratado pues por alguien en un assignment, un assignment es cuando a vos te mandan para trabajar a algún lado, o sea, cubrir alguna cosa. El proceso de paz te llama, no sé, Dear Siegel de Alemania y te dice como necesito que hagas una fotografía sobre el proceso de paz que lo vamos a publicar, eso es un assignment, ¿cierto? Esos assignments a largo plazo se pueden volver fotografías en proyectos documentales pero por lo general son simplemente bling, lo que hace es, lo que sirve para los fotógrafos es que cuando ustedes tienen un trabajo documental se bloquean ahí ya se pueden o una idea ustedes pueden empezar a buscar editores, ahí están los editores del New York Times, están los editores de Times, están los editores de Siegel, están los editores de Vice, de Hardcore Bazaar, de BuzzFeed, pues depende del trabajo ustedes pueden encontrar lo que les sirva ahí para ser publicado. Entonces, es como, y buscas editores en un país o lo que sea, ahí puedes poner, ahí estamos los que estamos a través de allí, hay más abajo, pero... Pues ahí no se ve bien pero lo de arriba es un mapita y obviamente los puntos son como personas, ¿cierto? Ahí no se ve tampoco como muy bien, el primero es Mariana, el otro es... Bienestrada, bienestrada. Bueno, entonces, o sea, lo curioso, lo curioso de esto, lo bacano es que, listo, vos te vas, por ejemplo, para Europa, te vas para Rusia, no sé, quieres empezar a hacer contactos, bueno, sí, aterricémoslo, para Pereira, por ejemplo, te vas y empiezas a buscar, listo, me interesa contactarme tanto con fotógrafos como con editores y yo creo que esto es una herramienta supremamente valiosa para empezar, pues, por así decirlo, con un networking y también hacer como visible tu trabajo. Es como el link de la noticia. Sí, eso. Ahí también hay una figura muy importante que se llama Fixer, ¿cierto? El Fixer es la persona que a ustedes les ayuda cuando ustedes llegan a Pereira y van a documentar algo de pronto en algún lugar en el que es complicado meterse o saber cosas. Hay cosas que solamente los locales saben. Entonces, esta plataforma sirve mucho como eso para contactarse con locales, pero también sirve mucho como para editores que están buscando como alguien en Colombia y, bueno, se meten ahí y ven las personas que están en Colombia y te contactan. Entonces, Mari, ¿tuviste una experiencia donde fue? En Europa, sí, sí. ¿En París? ¿Una que eres contactar? No, nada. O sea, me contactaron como para hacer un trabajo. Entonces, eso son, no sé, son muy raras las oportunidades que esto pasa porque cada vez es más difícil sobrevivir como fotógrafo documental del mundo. Pero plataformas así, yo siento que ayuda mucho para tener los contactos que uno necesita y también para que ellos tengan contactos que fotógrafo. Bueno, lo más importante sí es como tener un buen trabajo, ¿cierto? Lo que más va a ayudar a difundir es haciéndolo bien, ¿cierto? ¿cierto? Sí, ¿cierto? ¿estos son? ¿Se tiene un buen trabajo por estos dos? ¿Tienen planes? Bueno, sí, ahí como brevemente son como, antes era siempre gratis, ¿ya no? Ya digamos que lo categorizaron, igual lo puedes utilizar. Pues, te limita un poquito, pero en realidad pues, lo puedes utilizar. Sí, es como una de las cosas que deben seguir en Instagram y en redes sociales. Es una plataforma de difusión como más grande creo de la fotografía. Hay muchas costas, entonces se pierde un poco a veces, pero siempre es una buena oportunidad como uno puede subir el portafolio y si a los editores generales les gusta, te lo pueden hacer como feature y se los mandan a todos sus compañeros editores que te lo pueden publicar. Ustedes pueden subir sus cosas ahí y ahí como si a ellos les gustan, las hacen públicas y no quedan perdidas como en el vasto mundo. Sí, obviamente digamos contra un poquito más curado pues que vos tenés que pasar como por algunos filtros. Hay varias, hay, hay, hay varias, hay por ejemplo varios, varios, no sé, como llamados para premios así como de documental. Otro que es específico también para fotógrafos, fotovisura, que también tiene como una plataforma para poner tu portafolio y es un portafolio como pensado para fotógrafos entonces es muy bueno, pero sale bastante plata como fotografe, ¿cierto? Es un fee, es un fee mensual, pero ¿qué pasa? Digamos que vos vas a tener tu portafolio dentro, pues dentro de esta misma página te dan, hacete de cuenta una página tuya, ¿cierto? Un 20 mil. Pero entonces tenés que pagar un fee, ¿qué es lo bacano de esto? Bueno, también obviamente es como de las páginas que más visitan los editores o las personas pues como que están buscando un material y... Estas páginas lo que han hecho es un vínculo de negocio con los editores. Exacto. Los medios de comunicación también se han dado cuenta que hay negocio en la necesidad y en la ansiedad de los fotógrafos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas páginas que aprovechan de ese negocio y crean una sociedad con esos medios para que los fotógrafos paguen 5, 10, 15 dólares, 20 dólares de mensuales para tener la posibilidad de que un editor de New York Times vea su trabajo, ¿cierto? Es útil también, pues claro. De hecho, tiene una beca que se llama Foto-Equeno de Misca, o sea, beca de fotoperiodismo. Que es para las personas que están dentro de fotograferos. Incluso tiene también un e-commerce, o sea, cuando hagas la mensualidad tienes derecho también como a tener tu propia pues como tienda online, que eso, pues, marquemente te ayudará un poco también. Fotofuseo, fotográfico, fuseo, 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 Humanity. También es importante que los tengan ahí en su registro porque Fotografía de Misca de Humanity lo que hace es una recopilación de los fotógrafos que ellos consideran que son válidos en la fotografía contemporánea. esta foto por ejemplo que está ahí que es un señor que se llama Marita Sancari que lo que hizo, que lo que hizo, tiene un trabajo muy famoso que se llama, ¿cómo se llama? Agustín. Agustín, alguna cosa así, que es sobre su papá. A ella se le murió el papá cuando era pequeña entonces quiso hacer un trabajo como sobre la ausencia de su papá y puso un clasificado en el periódico diciendo que ella necesitaba un señor que se pareciera a esto y esto y eso. Las especificaciones de cómo era su papá la última vez que lo vio. Exacto. Y según eso entonces le hizo fotografías a diferentes señores que llegaron y hizo una diversidad de retratos a señores distintos que se consideran iguales a su papá y son trabajos sobre la ausencia de su papá. Sí, Fotográfico y Museo Humanity. Sí. También, no sé, el Chagre de Fotográfico y Museo Humanity creo que es uno de los casos donde siempre están buscando como perspectivas diferentes no solamente como el fotoperiodismo documental que estamos acostumbrados sino a proyectos un poco más personales y reflexivos. Entonces, sí, es como siempre están abiertos a cosas diferentes. También me importa lo que también tienes contacto con editores y también les ponen. Exacto, incluso hay como una de las partes bien importantes es que a vos, por ejemplo, le puedes poner precio a tu trabajo. Listo, esta serie de fotografías vale esto contactadas ahí creo que plataforma de pago y ahí mismo te pueden hacer pues como la transacción. Es una mirada latinoamericana es una red social latinoamericana de fotoperiodismo como que hay. Y también eso puedes subir tu portafolio y también es chévere como para ver en qué está trabajando otra gente y también eso cada mes como mandan los mejores portafolios o los proyectos que se consideran son los más diferentes son los más importantes se los mandan a los editores que después tienen contactos y participables y eso. Tienen un que es como el wordpress latinoamericano que se llama Poilatam ¿cierto? Poilatam es jurado por esta gente de nuestra mirada y invitan un montón de fotógrafos importantes hace dos años invitaron a Cristina García Rodero Mariela Elmar que ya murió y Santiago Járcar. Digamos que sí ya empezamos un poquito como más una línea entre web y red social este digamos que no es tan exigente vos acá puedes crear tu perfil vas a encontrar gente super teza como también vas a encontrar bueno aficionados también hay super tezos en realidad es un pero sí hay como de ambos hay trabajos muy muy buenos hay otros más o menos pero sí es como uno dan como assignments como temas que fotografiar y uno sube la fotografía y otra gente lo va mirando y comentando y también están los editores de National Geographic ahí y a veces lo publican en su publicación empresa y en web pero sí muchas veces para empezar es un buen comienzo como también ver que otras cosas están haciendo las personas y ponernos ahí eso tampoco les garantiza el trabajo pero es que les garantiza visibilidad tienen una cosa que se llama como Daily Assignments que es como que les ponen a la gente como hoy vamos a hacer un assignment de fotos de caballos entonces todo el mundo hace fotos de caballos para nativo gracias después está Berne que es una de nuestras favoritas el fotógrafo que creo que está con la forma es David A. L. Harvey que es uno de los fotógrafos documentales como no sé como un maneras más reconocido y un estilo muy específico con el color y a veces también en blanco y negro pero creo que también es para difusión de fotografía y es muy abierta o sea siempre está buscando como maneras distintas de contar historias y plataformas como estas en las que vamos a ver tiene una beca de Fujifilm donde es mil dólares que no hayas cortas y bueno y aparte de eso como que estas plataformas se bastan y se nutren de la diversidad de proyectos fotográficos que los fotógrafos le mandan entonces si tienen un proyecto o sea yo digo que siempre es bueno mandar para que la gente lo vea y que te hay si exacto hay una cosa muy bacana y es que incluso pues como en nosotros en el manifiesto que tiene él es que en realidad todo está cambiando puede ser muy amplio o sea es nunca digamos que las cosas que él dice no se cierra digamos solo es documental de esto sino que en realidad es super amplio hay una cosa es una de las algunas notas hermosas aquí pagan los trabajos de Arturo pero hay una donde hay mucho se muestran los fotógrafos muy importantes del mundo independientemente de quien sea y hacen una fusión como entre fotografía documental por ejemplo aquí habla de los carimos ya que dicen como las mejores fotografías de Milán de Fashion de Fashion de Milán es un medio ahí ambiguo pero habla de fotografía y si ustedes logran llegar allá pues van a llegar a una alta difusión y también que pagan incluso incluso bueno puede que no sea tan fácil llegar pero digamos que puede marcar como pautas o sea uno obviamente siempre tiene que estar enterado siempre tiene que informarse ver que está que se está haciendo acá que se está haciendo acá y de estas plataformas o sea es muy bacano digamos uno hacer una autoavaluación también como bueno entonces que estás haciendo trabajo o sea que calidad ¿me entiendes? entonces también es como una fuerza una forma de autoavaluarse el próximo SonCivo es una plataforma también latinoamericana creada en México pero también de toda latinoamérica y es un poco más de fotografía más contemplativa de crítica de fotografía pero también siempre estamos buscando proyectos para para publicar y también tiene mucha visibilidad y ahí me parece una plataforma súper fiel de Pedro Medio de Pedro Medio de Pedro Medio Merch es una plataforma alemana que también es una revista empresa ¿cierto? que tiene mucha visibilidad en Europa así y que tienen constantemente también están buscando trabajo latinoamericano si ustedes creen quieren hacer un trabajo en latinoamerica y exhibirlo en Europa esto es una buena una buena plataforma no pagan pero les garantiza visibilidad hay un punto digamos que en estas plataformas es que normalmente hay un contacto entonces si quieren dentro de una de las ventanas era San Mistral o sea estás ahí puedes poner tu proyecto y de una por lo menos lo ven o sea capaz que no lo publican pero lo ven y que creo que es lo que queremos como fotógrafos si muchas veces digamos bueno está la página y no nos vamos o sea no nos empezamos entonces a aterrizar en realidad hacernos la idea tan vamos entonces a darle como difusión y notoriedad al trabajo pues ahí está el contacto o sea es empezar como a visitar contacto o escriba pues de eso se trata muchas veces digamos que el medio acá puede ser un poco cerrado digamos para los assignments y muchas cosas pero pero bueno pues también está la autogestión y uno se tiene se tiene que mover y ahí están los medios los medios más potentes para difundir el trabajo actualmente porque todo el mundo tiene un celular ¿cierto? y está ahí viendo todo el tiempo el celular y bueno para hacer público el trabajo pues en Instagram hay diferentes metodologías obviamente pues está el perfil de cada uno pero hay pues varias cuentas que le ayudan a uno a potenciar pues el trabajo por ejemplo uno es los everyday ¿cierto? ¿ustedes alguno sigue algún every time Macondo alguno de every day de África alguno de every day de Asia every day de everywhere no pues every day son simplemente pues cuentos que dicen como que muestran fotos de fotoperiodistas que ellos seleccionan si o gente pues normal o sea se basa en eso como dice el nombre como en la cotidianidad de o sea un país una ciudad un continente y empezó eso con con every day de África y eran fotógrafos y personas africanas que querían mostrar su continente y Instagram es medio como muy popular que no tiene que pasar con ningún editor entonces ellos empezaron bueno nosotros somos nuestros mismos editores entonces bueno poniendo el hashtag every day de África se considera para la cuenta esa de Instagram que ahora tiene un montón de seguidores y que se han podido mover para hacer exhibiciones y lo chévere de eso de Instagram es que es muy como de la gente o sea hay que saber usarlo pero no hay no hay tantas barreras exacto si digamos no hay tantos filtros filtros por así decirlo entonces por ejemplo no sé acá usando un hashtag no sé everyday macondo digamos que te permite si bien no te va a asegurar que te lo van a publicar obviamente queda como en el hashtag pero obviamente esos van a estar van a estar mirando listo esta foto es buena de hecho nos ha pasado pues como también con la media vida que la gente empieza a hacer pues con sus proyectos y hashtag la media vida si nosotros vemos pues como que es es bueno de una nos contactamos entonces con la persona y pues entraría también como a a su difusión de otra manera es el take cover es el burn tiene un tiene los instagrams que son el burn el app instagram de burn magazine y es el burn live burn live lo que es son take covers un take cover es cuando le das tu cuenta de instagram a un fotógrafo x o y para que toda la semana publique cosas y cuando se acaba esa persona otra persona coge la cuenta de instagram y así se van es chévere porque se aprovecha como toda la gente que sigue esta plataforma y puede llegar a ser como una narrativa un poco más profunda porque con los hashtags en general es una foto pues uno puede contar determinadas cosas pero con los take covers es generar o sea siempre una semana entonces uno tiene espacio para hacer narrativas un poco más caras una cuenta que hace mucho eso es el new yorker foto y eso es muy especial porque ellos hacen assignments por instagram y pagan te pagan por usar instagram y te pagan por tener ese assignment pues ahí entonces o te mandan no sé una semana con un take cover a Buenaventura a San Pacho y ya por estar ahí publicando en instagram una semana de las fiestas de San Pacho pues tienes dinero y en posición también bueno digamos que entramos también a uno de los medios de difusión y apoyo pues como para tus proyectos es el crowdfunding que si bien no siempre resulta yo creo que es una forma de darte a conocer que te den tu pues le den apoyo a tu proyecto hay fotógrafos incluso este este pantallazo es el proyecto de llamar The Road of Home's Day la meta de 20.000 euros recogió como 30.000 una cosa pues como absurda fue para hacer un libro un proyecto que él tiene a largo plazo exacto exacto entonces digamos aterricemos la cosa un poco más cualquiera puede montar un proyecto pues como en crowdfunding en realidad necesita ser pues también tener como una especie de metodología y ser muy claro pues como lo que vas ofrecer obviamente tiene que ser llamativo para que te puedan mejor dicho llamativo no tienes que conectar con la gente así sea una cosa muy introspectiva pero si conectas creo que puedes lograr el apoyo hay que hacer un trabajo en la lista si exacto entonces digamos exacto entonces digamos listo no lograste la meta pero lograste de una u otra forma de que tu proyecto pues fuera fuera visible y también otra cosa que es importante es como muchas veces la gente lo piensa como caridad pero en realidad es un poco un trade-off como estoy vendiendo una breve venta de un libro o una costal o sea eso y en general claro sí entonces eso puedo pensar muy bien cuáles son las retribuciones y que la gente muchas veces lo hace por la retribución no tanto vamos a Sanix Stanford que es de la que yo a Jacob y es a India en Latinoamérica hay otros más pero básicamente son los que nosotros estamos seleccionando sí déjame digamos que sí también es como un poco más como a un espectro latinoamericano pero básicamente funciona de la misma forma otra cosa listo no tienes donde donde exponer pues empieza a imprimir tus cosas y pégala en la calle pues ahí exacto por ejemplo esta foto esta fue una pues como que se hizo con la media y la pegamos cerca del periodista porque también estamos hablando como de medios de difusión y la web tiene un rumbo muy importante pero si lo que queremos nosotros como la media vida mucho de lo que queremos es como difundir nuestros proyectos a personas que no estén necesariamente vinculadas a la fotografía documental y muchas veces la calle nos da como el campus para eso o sea es la mejor plataforma para hacerlo y sí o sea y tampoco cuesta tanto económicamente sí exactamente entonces de hecho puedes convertir tu galería o sea la calle en tu galería y es muy bacano porque la gente bueno este proyecto lo hicimos también como con con otra gente y la otra la pegamos por ¿dónde era la de Sebas? por el Girardot Cay con San Ignacio y uno diría bueno pues en realidad la impresión fue en Bond en un formato grandecito y nosotros hermanos yo creo que esto no va a durar una semana fue muy bacano primero porque vimos como la transformación que sufrió y era en realidad lo que queríamos nosotros no queríamos una cosa que durara para siempre sino como tan la transformación y por ejemplo Sebastián que es otro pues otro otro amigo también digamos que le hizo un seguimiento súper parchado entonces semanas yo no sé cuánto la foto se transformó así y la publicaba eso va muy ligado y ya hablando como un poquito más como de referentes por ejemplo con J-Art que también hace pues ha hecho unas cosas brutales esto es de Disturb que incluso hubo una charla hace poquito en Bogotá es lo mismo que es un colectivo como mundial que tiene un Instagram también que se encargan de eso como de mostrar fotografía documental en las casas de diferentes ciudades sí y es como bueno llevar la fotografía a la calle Disturb la manera de ser famosos a través de las editoriales de fotografía esa es una de las monedas más profesionales pero es una de las más difíciles ¿cierto? una de las que los puede también como volver más como más 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 reconocidos sí sí eso y cada vez son menos las editoriales por cómo está por el costo imprimir un libro es muy caro y la gente ya no compra casi libros entonces la gente es como un libro de fotografía de hecho vale 100 mil 150 200 mil pesos entonces es un poquito costoso hacer un libro para que nadie lo compre por caro y muchas veces también se requiere que el fotógrafo ponga como un montón de plata que claramente no tenemos pero pero digamos ese es el lado por decirlo así como bueno es difícil el otro como siempre vos puedes acertar bien tus propias cosas sí pero gracias Villegas Editores se puede decir que de las pocas editoriales que publican libros aquí de fotografía aquí en Colombia este es un libro de Santiago Harker que es uno de los fotógrafos como más viejitos de aquí en Colombia que tiene un libro que se ha editado que se ha editado también que se llama Colombia New Vision Villegas Editores es la que ustedes ven casi siempre que están como en los libros que son como Chocó Ríos de Chocó Colombia paisajismo todas esas cosas pero también les interesa pues es una fotografía un poquito más artística pero todo tiene que ver con como con la bella imagen de Colombia es editorial de hecho tiene su eslogan como la buena imagen de Colombia entonces bueno no es como que vayan a mandar su trabajo sobre no sé la basura de Medellín sobre Barba Coba del centro tracaluz es una editorial de aquí en Medellín cuando ustedes la conocen no es tantas en fotografía pero tiene abiertas opciones ¿cierto? es el libro publicado el año pasado sobre el muerto es un fotógrafo que paseció el año pasado pero pero era un fotógrafo que trabajó muchos años en diferentes agencias de noticias acá en y también estaba metido muy como en la calle y en de routers sí estaba muy en la calle y la foto estaba pasando entonces esas editoriales que son pequeñas también pueden que traga luces como mucho más accesibles que las editores y editoriales de FM es una de las poquitas editoriales en el mundo que todavía le apuestan es una editorial que le toda la apuesta a la fotografía como de autor ¿cierto? que le apuesta a que los fotógrafos sean publicados y sean justamente pagados por sus creaciones individuales y tienen pues una serie de fotografías muy famosas por ejemplo publica todavía Alberto García Lix que es un fotógrafo español muy famoso y tiene por ejemplo estos son pues son libros que llaman reformados ellos hacen un llamado anual a fotógrafos de todo el mundo para publicar para mandar una maqueta en pdf de fotolibros ustedes pueden concursar eso es totalmente abierto a cualquier persona del mundo y pues les publican ese libro y tienen una les publican dos mil ejemplares dos mil ejemplares hacer un libro es una tarea de largo tiempo pero ya una vez hecho pues no también y una cosa importante que me parece es que no sé por un lado están los libros de fotografía y por otro lado están los fotolibros en los fotolibros el fotógrafo como autor decide todas las cosas que van en el libro o sea todas las decisiones que vayan con la narrativa y el tutorial de RM muchas veces como respeta mucho como bueno qué es lo que quiere contar el fotógrafo y qué manera lo quiere contar y cómo se puede contar y no es como un libro donde solamente hay fotos sino que se consideran los lugares en blanco los textos los materiales la tapa todo va con la narrativa que se quiere contar ¿Para Fajón? Fajón es por uno de los más grandes del mundo como Tashin como Statham que es como pueden encontrar aquí los libros de Picasso de Andi Warhol si llegan allá pues muy felices los cuentan me da el reutógrafo la fábrica es una editorial española eso es importante porque en estas ustedes van 50 por 50 o sea ellos les publican les meten el 50% de la plata para su libro pero ustedes meten el 50% de la plata y ya pues hay un modelo de negocio en el que ustedes tienen que retribuir de alguna manera a la editorial y ya le retribuye pues con cantidad de libros y usted le retribuye con plata bueno y ahora si vamos a la autopublicación creo que es para nosotros como la manera más independiente rentable y también divertida como de publicar un libro uno puede hacer lo que quiera y después hay plataformas y organizaciones como Self Publish Be Happy que recopilan fotolibros libros de autores en su página que también tiene mucha visibilidad y que de esa manera las personas como del mundo pueden ver el libro y también comprarlos no necesariamente en esta plataforma pero comprarlos ahí parece como Self Publish Be Happy tienen un libro también que se llama Self Publish Be Happy que es como una guía como hacer su propio fotolibro y también un poco la historia de fotolibro historia de fotolibro desde la fotocopia hasta la impresión digital offset todo eso todo eso es posible aquí en Medellín la realización de fotolibros es pues ha siempre sido una cuestión como muy artística y muy muy de cada autor cierto cada autor se busca como como generar su propio pancín su trate de ser que lo fotocopie todo después lo corte lo priman o se den megafoto lo que sea cierto otra de las plataformas que hace como features de fotolibros y fanzins es de fotocopy club ellos también como eligen los libros que ellos creen que son los mejores y se los mandan a todos sus contactos que tienen y generan una visibilidad bastante grande y bueno después queríamos pasar de último a festivales de fotografía festivales de fotolibros también son otra manera como de visibilizar su propio trabajo ahora es como el festival más grande creo de la fotografía contemporánea en Francia uno puede ir al festival y como anotarse las actividades pero también siempre tienen llamados para exposiciones y slideshows como así presentaciones que estamos haciendo ahora y ahí también van como todos los editores y la moda de fotolibros entonces ya tienen un llamado también como a hacer maquetas de fotolibros que les son premiadas de fotolibros y para ti en foco que es en beneficio creo que es como uno de los festivales de fotografía más grandes y más como integradores de de latinoamérica tienen como pequeños talleres tienen visionados de portafolios tienen exhibiciones entonces para que estén pendientes y y por último queríamos como hicimos un poco de énfasis en los fotolibros y las autopublicaciones cada vez más es como una técnica que se va expandiendo cada vez más así se va haciendo más popular Felifa es un festival de de fotolibros independientes que está pasando ahora en Buenos Aires en Argentina y también tienen llamados a maquetas y dan un premio y es como una feria solamente de de libros de fotografías independientes entonces es un mercado como que está creciendo mucho muchas veces lo que pasa es que en esta feria se vende el fotolibro a los precios muy altos y también hay como uno puede hacer un poco de plata hay una ironía también en el hecho de que la nueva distribución pues la tendencia ahora es que los fotógrafos trabajen en fotolibros ¿cierto? todo el mundo es como quiere hacer un fotolibro quiere hacer un fotolibro al mismo tiempo es súper caro hacer un fotolibro y al mismo tiempo nadie lo lee entonces ni lo compra entonces lo que están haciendo las lo que está haciendo el medio es crear ese tipo de festivales para que ustedes pues no pierdan o nosotros ¿cierto? si no perdamos el ímpetu creativo y mandemos a ver si nos publican algo ¿cierto? también pues y también se gana visibilidad bueno si ya finalmente pues la invitación es obviamente nosotros también somos una opción digamos de la dedicación del documental acá los invitamos entonces como para que si tienen sus proyectos nos pueden inscribir pues como al correo que es lamediavía arroba punto com nos encuentran también en redes estamos en proyectos entonces de sacar como fanzines también como libros y obviamente en lo que digamos que hasta ahora hemos sido si hemos tenido un poco más fortaleza que es la publicación como web tanto en tanto en las redes sociales como en la web y invitados todos como a participar que nos envíen lo que quieran si nos envíen cualquier cosa a través de facebook instagram twitter especialmente el correo le damos principal importancia pues y ahí pueden si también o sea si no están seguros como de una edición nos pueden mandar 20 fotos y nosotros vamos a elegir y también la idea es como que haga un que es un vínculo entre nosotros y los autores para que sepamos un poco de lo que están trabajando y también ayudarnos entre nosotros entre todos exacto la idea es empezar a generar comunicación y conversar si nos mandan de hecho hace 8 días estamos hablando con un fotógrafo y eso es muy bacano porque digamos que nos citamos por skype y empezamos a conversar del trabajo o sea no se trata solo como de listo mandame tus cosas yo las reviso a ver si las publico o no o sea la idea es como empezar a debatir a compartir si vos sabes que te salió un trabajo y no podes hey yo se que vos sos bueno pues de eso se trata de ayudarnos como entre todos eso es todo muchas ¿Quiénes tienen alguna pregunta? preguntas preguntas aportes y si está relacionado también con la fotografía ustedes han pensado eso dentro de lo que pues de lo que han tomado como documental para difundir o que posición tienen el falso documental es argumental cierto entonces nosotros en ese sentido no lo consideramos pues como como en una categoría para para publicar pero en la fotografía se ha hecho bastante falso documental también hay un falso documental que está hecho en YouTube pero no me acuerdo como se llama el autor que es como sobre la destrucción de la raza humana por un meteorito o algo así y es todo imaginado pues aunque lo podríamos considerar sí, también o sea es que también no sé para mí que gracias te pusiste más trabajo sí porque era una cosa que incluso pues yo no yo no había considerado y nadie hasta ahora pues nadie había pero también lo pregunté porque usted yo no sabía que en el documental podía haber una parte artística cuando se lo pasaron yo dije como bueno entonces ¿qué pasa con el falso documental? no es que también no sé como muchas cosas es como una línea muy fina o sea el falso documental en realidad no tiene tanto de falso sino que muchas veces se basa en una realidad y también estás documentando algo sí es muy crítico y por ejemplo en las fotos de los niños en Cartagena ah bueno listo hay un fotógrafo de hecho que se llama Max Pinkers no? no, no, no at the USA si el que mostramos pues al principio pues muchas de las cosas se podrían haber seguramente como se arreglaron o sea que no es que pasó y era así entonces es como una colaboración entonces si es falso documental o documental documental de hecho hay mucho que realmente es falso documental si vamos por ejemplo a la clásica foto de Robert Kappa que es como un guerrillero de la no sé si se acuerdan de la revolución española que hay un tipo que se está cayendo con un fusil que pagaron un tiro esa foto es posada o Dorothea Lange con la Farm Security Administration que es una foto muy famosa que son dos mujeres una mujer perdón con sus dos hijos aguantando hambre y hay mucho sobre como la pobreza de Estados Unidos sobre la en la como se llama en la gran depresión de Estados Unidos en 1929 esa foto es posada cierto hay muchas fotos que Eugene Smith también que tiene una foto que es un velorio en España que es súper triste él recortó los ojos de las personas que lo estaban mirando para que miraran al muerto muchas fotos realmente pues han tendido a ser documentales pero realmente han terminado haciendo pasos documentales eso ha cuestionado muchas cosas de hecho ahora hay fotógrafos que se desligaron totalmente de la espontaneidad y el momento decisivo y empezó a crear la escena totalmente por ejemplo como este fotógrafo que se llama Max Pinker que ahora parte de Magnum que recrea un montón de escenas que él no vivió pero que tiene actores pues que las escenifica yo les quiero preguntar ya como muchas gracias por toda la información que compartieron pues pero también saber ustedes que experiencia han tenido ahí rapidamente pues en algunas de las pues yo sé que me preguntaron algunas pero si hay más experiencia o si ustedes han tenido algunas otras experiencias en algunas vitrinas claro bueno nosotros en esas vitrinas en blink yo tuve en el spot como hace tiempo es que terminaron mi portafolio y lo mostraron ahí si de hecho no hemos mandado muchas cosas ahora pero nosotros nos hemos enfocado mucho en desarrollar nuestro portal pues basándonos en todos eso entonces como que a veces no hemos participado en muchas cosas yo tengo un trabajo sobre el punto en Medellín cierto Mariana tiene ese trabajo sobre la escombrera y eso es lo que hemos venido trabajando en este tiempo básicamente como es difícil pero no es imposible para nada si y Germán pues tiene lo que más ha hecho este proyecto con las impresiones pues a gran formato en la calle muchas gracias eso fue bueno bueno para cerrar invitarlos entonces si a alguien no les llegaron los tarritos están por aquí ya los ponemos en la barra e invitarlos a lo que hay la próxima perdón lo que hay el jueves lo que pasa es que no cerramos el jueves como está en el afiche sino el martes porque tengo una charla ahí especial ya de cierre pero este jueves viene Francisco Cárdenas Santiago Guiario Viviana Ramírez todos a contarnos acerca de un documental que se llama Blanco entonces eso es lo que tenemos este jueves también entonces el próximo martes tenemos otra charla sobre unos DJs de Medellín que tuvieron un viaje y nos van a contar cómo fue todo ese viaje por México y creo que llegaron hasta Estados Unidos estamos ahí cuadrando todo por eso lo digo así muchas gracias a todos y de nuevo muchas gracias a la a la media vida gracias por tener ahí el título porque se me iba a llenar un aplauso chau chau